Hola a todos, pues bueno, como ustedes saben, el primer rival de Bolivia en las eliminatorias 2026 va a ser Brasil. Vamos a jugar en Belén el 8 de septiembre contra Brasil y Brasil va a jugar luego contra Perú en Lima el 12 de septiembre. Y pues estos son los convocados goleros, bueno, arqueros de Liverpool, Ederson de Manchester City, Bento de Atlético Paranense. Este arquero que estuvo ya en la Ciudad de La Paz enfrentando a Bolívar. Defensores Magaláes del Arsenal, Ibáñez del Al-Ali, este club de Arabia Saudita que está rompiendo el mercado. Marquinhos del PCG, Nino del Fluminense, Danilo de Juventus, Vanderson de Mónaco, Cayo Enrique de Mónaco, Renan Lodi del Olympique de Marsella, supongo que es Renan Lodi. Mediocampistas, Andrés de Fluminense, Guimarães de Newcastle United, Casimiro del Manchester United, Jolinton de Newcastle United, Rafael Vega del Palmeiras. Los atacantes, Anthony del Manchester United, Martinelli del Arsenal, Mateus del Wolverhampton, Neymar Junior del Al-Gilal, Ray Charlison del Tottenham, Rodrigo del Real Madrid y Vinicio Junior del Real Madrid. Pues bueno, estos son los jugadores que van a enfrentar a la selección boliviana en Belén el 8 de septiembre. Y recuerden que esta es la primera fecha de eliminatorias, va a ser el 7 de septiembre, ¿no? Es Uruguay-Chile, Colombia vs Venezuela, Brasil vs Bolivia, Paraguay vs Perú, Argentina vs Ecuador. Y la jornada 2, Perú vs Brasil, Venezuela vs Paraguay, Bolivia vs Argentina, Chile vs Colombia, Ecuador vs Uruguay. Desde entonces...